Así están las cosas por el barrio. Le cuento que dos hermanos fueron asesinados la semana pasada. Y sus cuerpos fueron abandonados sobre el camino a las minas. Ahora las autoridades informan que las víctimas recibieron varios impactos de bala. Y están tras la pista de un sujeto sospechoso de estar involucrado en este crimen. Marisa Rodríguez Limón nos tiene los detalles en la nota del día. Avanza la investigación en torno al descubrimiento de dos cuerpos encontrados la mañana del viernes en la cuadra 14000 de la calle Atlanta. Las autoridades informaron que el sospechoso en estos homicidios ha sido identificado como Janier Andrade Lara. Quien aún no ha sido arrestado y es considerado armado y peligroso. Las víctimas fueron abandonadas en un solar baldío frente a bodegas y agencias aduanales. Ellos fueron identificados y son hermanos. Se descubrió que estas dos personas que fueron identificados como Raymundo y Héctor Jiménez, de 29 y 25 años de edad y del estado de Oaxaca, son ciudadanos mexicanos. Ellos recibieron heridas en diferentes áreas del cuerpo, eran varios impactos. La policía piensa que la muerte de las víctimas se registró en una vivienda al sur del Aredo. Prácticamente al otro lado de la ciudad. Dieron con una residencia por la 2100 cuadra de la calle Culiacán, una residencia donde aparentemente estas víctimas fueron asesinadas en ese lugar y entonces fueron transportados hasta Atlanta Drive. El viernes los investigadores recuperaron varias piezas de evidencia incluyendo una camioneta pick-up que sospechan se utilizó durante estos homicidios. Por ahora no se ha dado a conocer cuál fue el móvil de estos crímenes. El descubrimiento de los factores de este caso y cómo llegamos al doble homicidio todavía no se han confirmado. Eso es premaduro todavía anunciar una causa de por qué ocurrieron estos homicidios, simplemente que todavía se están tratando de confirmar ciertos hechos en este caso. Marisa Rodríguez Limón, Telenoticias, Laredo. Y de los crímenes pasamos a balaceras, sí, balaceras en plural, aquí en nuestra ciudad. Le cuento que tres diferentes lugares fueron baleados durante la mañana del domingo, en horas de la mañana del domingo. Uno de estos sitios es una tienda de abarrotes ubicada en la cuadra 3100 de la calle Payne, al sur de Laredo. En este incidente dispararon en varias ocasiones hacia el interior del lugar, dejando puertas y paredes con agujeros. Afortunadamente no hubo personas seleccionadas en este caso. Los otros dos casos ocurrieron minutos después, en la cuadra 3000 de la calle Guerrero y en la cuadra 300 de la calle Ocean. La tarde del domingo la policía cateó una vivienda en el 2200 de la calle Cortés. Hizo una redada con el equipo de SWAT. Ellos fueron a la residencia donde tenían órdenes de cateo. Entraron a la residencia pero no hubo ningún arresto. Todavía es una investigación que está siendo manejada por el equipo de Keepers, el equipo del departamento de policía. Y se dice que estos casos pueden ser de las mismas personas que estuvieron tiroteando en varias áreas de Laredo. Cualquier información sobre estas balaceras usted puede llamar directamente a la policía de Laredo al 956-795-2800. Laredo al 956-795-2800.